El crecimiento del pico no es sino ver la dinámica de la pandemia a nivel global. Suramérica es el foco y Brasil es en este momento el que campea y con los problemas de mala información a la que nos vemos enfrentados va a ser grave poder sacar deducciones. Colombia está muy rezagado en ese proceso, pero claramente nuestra tendencia es ascendente. Así que mi pronóstico es que junio y julio confíen en que siga subiendo. Tendría que ser algo excepcional para que empezáramos a reducir esa pendiente, pero debemos estar llegando a finales de este mes a los 2.000 casos nuevos por encima de los 1.200, 1.500 que estamos viendo en estos días pasados de casos confirmados diarios. La mortalidad viene ascendiendo más rápido y ahí para predecir el futuro también dicen muchos de los que hacen estos modelos, lo que se necesita es ver el pasado, sobre todo la tendencia que lleva esto porque esto es como un enorme transatlántico en donde una curva toma mucho tiempo en modificarse. Así que no esperemos que julio sea un mes más tranquilo que este en que vamos llegando ya a la mitad. Pero usted dice que esto se nos puede ir hasta septiembre ya. No, se nos puede ir hasta diciembre. Yo ya he vaticinado por ahí en mis redes. Inclusive hay gente que me pregunta hasta diciembre y yo le digo sí, pero no dije cuál diciembre. y eso es lo que sí. Y ac righto a estar hasta allá de la quinta,